hola amigos ahí donde aquí está un tubo un rollo perdón de malla hasta el final ahí se ve hasta donde termina el rollo ahí estaba una tlacuache hembra ayer teniendo a sus bebés y yo la verdad estuve viendo o tomando vídeo el proceso no se veía claramente cuando le daba las contracciones porque ella como que se quejaba tantito y luego se doblaba para lamerse el área de donde sus bebés nacieron a mí en donde nacen perdón y yo estaba bien emocionada porque dije oh my god voy a tener tlacuaches en esta casa este es un pequeño bodega que mi esposo hizo para para guardar sus herramientas aquí detrás es donde ella se le ocurrió venir a tener a sus bebés y la verdad yo no quise que mi esposo la la corriera porque mi esposo dijo si quieres digo no si quieres me dijo la hago que se vaya de aquí y le digo no 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 déjala 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 me emocioné mucho pues ayer estuve todo el tiempo aquí de babosa yo creo por eso no le gustó y se fue de aquí hoy aunque amaneció ya no estaba me puse bien triste dijo ya no voy a ver a los bebés crecer y todo porque aunque me dijeron que ellos son como los canguros los traen en la bolsa verdad pero igual cuando crezcan los iba yo a ver y me puse bien triste porque ya no están como ven ahí estaba vacío ese lugar este pero acabo de descubrir que ya está hasta el final hasta ya donde se ve blanco hasta ya está ha de haber dicho esta mujer no me va a dejar descansar a gusto pues hasta ya está la acabo de ver ahorita porque porque se movió y sacó su su trompa de ahí de como que está tapada con un plástico blanco no creo que por la parte de enfrente le pueda tomar vídeo porque ahí está cerrado pero ella está ahí nada más que pues no puedo ahorita se había levantado y vio que yo estaba aquí y que se cubre haber dicho esa señora metiche como siempre no pero yo estoy bien emocionada nunca había visto yo bueno es que en el área donde yo vivo no sé que hay tlacoachas pero nunca la había visto bien así no son muy bonitos pero me agrada el hecho de que haya elegido esta casa para tener a sus hijos voy a tratar de ver si por la parte de enfrente le puedo tomar vídeos pero no creo porque por ahí está mi esposo cerró bien esa área pero voy a checar ya estoy en la parte de enfrente voy a verlo de tlacoache pero me quise detener un ratito aquí para que vieran qué blanco se ve el cielo está nublado o está el sol pero se ve blanco porque las montañas se están quemando todo cerca aquí del área y por eso todo eso que se ve allí es esa son el el smoke de lo que se está quemando aprovechando que estoy aquí voy a saludar a mi niña hi biscuit qué cosa tienes chiquitita tienes hambre ahí tienes comida ahí tienes comida todavía no quieres esto a yo sé que esto es lo que quieres ten ten chiquita hoy tragón eres una tragón bye no le quites a tu hermana ella está a esta altura pero no 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 se puede ver hay una madera aquí que mi esposo puso porque porque hasta ahí está la la como se llama el storage ahí luego se ve el el la bodega pues ni modo ni modo no ay mira mi maguey que enorme está uy qué chulo no no pude busqué pero no hay manera de verla solamente es abierto de la parte de atrás y donde yo quería pero este verla pero se vino hasta acá al fondo